Música Ustedes recordarán que inclusive Cienfuegos había dicho, había asegurado que no habían participado el ejército, que curiosamente ese día se volteó una pipa de gasolina y el ejército se fue a apoyar, a ayudar al que se venía manejando esa pipa y a preservar la seguridad y la tranquilidad de la zona, lo cual es falso y aquí lo da a conocer Alejandro Encinas, vamos a escuchar. Muy lamentable y lo sentimos como todos, pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave. Usted tiene claro qué pasó ese día en cuanto a la participación del batallón 27 de infantería, esa noche del 26 de septiembre. Sí, yo tengo totalmente claro qué es lo que sucedió con nuestra gente. En el 27 batallón también había en ese día una fuerza de reacción que desde las 11 de la mañana aproximadamente estaba atendiendo un accidente en la carretera federal que va de Iguala a Puente de Isla, donde una pipa que transportaba nitrato de amonio se volteó, obstruyó los dos carriles y nosotros nos fuimos, nuestra gente fue allá a atender este problema y regresaron alrededor de las 10 y media de la noche. Ya había pasado mucho de lo que ahí se dice. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí escuchaban ustedes que Cienfuegos dice que el ejército no habría participado para nada, lo cual es falso, mi querida familia, te lo voy a demostrar en estos momentos porque en esta misma declaración que da Alejandro Encinas, da a conocer que efectivamente sí hubo participación del ejército que tenían monitoreados desde una semana a este grupo de estudiantes que ya se habían manifestado porque el ayuntamiento le habría quitado la vida a uno de sus dirigentes y además en este grupo de infiltrados ya llevaba, en este grupo, perdón, de estudiantes había un infiltrado del ejército quien de forma mezquina, el grupo de infantería que ya se mencionó, lo dejó, lo olvidó y le hicieron las mismas prácticas que le hicieron a los jóvenes cuando el protocolo decía que debían de buscar a ese integrante del ejército y lo dejaron morir, mi querida familia. Vamos a escuchar. Miembro del ejército, informante de las Fuerzas Armadas que desapareció junto con los estudiantes y en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional que de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Paloczin evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos. El segundo elemento del que hemos hecho el análisis tiene que ver con la verdad histórica. ¿En qué pasó después de la desaparición y cómo hubo una actuación de las autoridades en una acción concertada del aparato del poder desde el más alto nivel del gobierno en el país que ocultó los hechos, alteró las escenas del crimen escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del Estado generando no solamente vicios sino deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho y a la verdad y la justicia. Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición la pérdida de vida de los estudiantes en donde se conjuga fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada como es la privación de la libertad, el homicidio la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado y particularmente lo que es la negativa ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos. En un breve cuadro comparativo entre la verdad histórica del 2014 y el informe de los avances que ha presentado la presidencia de la Comisión de la Verdad vemos con toda claridad las diferencias sustantivas que son muchas más entre ambos análisis y conclusiones. La verdad histórica dice que los estudiantes se van a equivocotear el informe de la presidenta del DIF eso es absolutamente falso ya lo decía yo iban a la toma de camiones para la marcha el 2 de octubre pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Carla que hace mención de que a él, a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas que pertenecientes al grupo delictivo de los rojos. La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito es absolutamente falso ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la normal hasta su desaparición la verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala eso es falso nunca estuvieron juntos solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús 1564 se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustituidos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula quienes los entregaron en Lomas de Coyotes a Guerreros Unidos esto solo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568 ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos, otros sitios a los que nos vamos a referir se señala que la desaparición la ordenó el Gil tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darle su merecido y un ejemplo ejemplar a los estudiantes la verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurón de Cocula y desparcidos en el río San Juan lo cual no es cierto porque en muchos de los casos hubo, era tal la magnitud de la movilización de estudiantes y el número de muchachos que pretendieron desaparecer que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios hacia el río Balsas, hacia el Pozo de Pueblo Viejo hacia la mina, hacia Taxco y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089 donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al coronel como vienen los testimonios quien se hizo cargo de estos muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!